Hola, mi nombre es Agustín Romero, soy asistente social encargado de convivencia escolar dentro de la escuela Rosalina Pecio Vargas. También realizo un taller de básquetbol que me parece que no se había realizado anteriormente. Me ha ido muy bien, tengo aproximadamente 40 niños que les encanta estar los lunes y miércoles. Realizamos todo lo que es técnica de baloncesto, estamos recién empezando, pero tengo mucha fe en que ellos vayan mejorando. Y ahora, en septiembre, si Dios quiere, voy a hacerle algunos encuentros deportivos para que veamos a qué nivel estamos. Así que, fuerza Rosalina Pecio y espero que se unan más a este taller porque este taller es muy motivacional. Por eso, estamos cambiando Peña Flor.